Y de otro lado, los jóvenes del Instituto Superior Latino 2012 presentaron más de 20 platos hechos sobre la base de papas, entre los cuales destacaron las papas andinas al horno y los ñoquis justamente de papas. Nuestra videoreportera Margarita Félix nos trae más información. Nos encontramos en el Instituto Superior Latino. Aquí, junto al Ministerio de Agricultura y este Instituto Superior Latino, nos está realizando el concurso por conmemorar el Día Nacional de la Papa Nativa. Este concurso gastronómico consiste en buscar el mejor plato a base de la papa. Bueno, yo voy a preparar, son papas rellenas andinas, donde yo voy a rellenar y voy a hacer una pasta a base de papas con tomate. Y esas las voy a llevar al horno y luego las voy a decorar con hilos de hoyuco encima de las papas rellenas. Que las voy a presentar al chef. Y eso, según mi plato, va a ser decorado a base de huevo. Y voy a hacer una guarrición de sopa de papas a base de huevo de cornoniz. Puedes ver, en estos momentos son algunos de los platos que estos jóvenes han preparado hoy para este concurso especial. Vemos lo que es la gelatina de papa, han preparado picarones a base de papa, bombones, diferentes platos, como por ejemplo la causa, también lo que son papas nativas rellenas, un juane a base de papa también, son algunos de los platos que estos jóvenes han preparado para este concurso. Vemos entonces que el jurado calificador, integrado por el secretario general del Ministerio de Agricultura, Eduardo Gariboto, en estos momentos ellos están degustando de los platos y también están siendo, bueno, la joven está informándoles a base de qué ha hecho, cómo ha preparado este plato y ellos pues calificarán la textura del plato y la manera en cómo lo han realizado. Este concurso se realiza por supuesto que el 30 de mayo en Huancabélica ya se va a celebrar el Día Nacional de la Papa y de esta manera es que se ha realizado este concurso para poder pues premiar a estos jóvenes que están dentro de esta carrera gastronómica y que han preparado con mucho esfuerzo diferentes platos a base de la papa nativa. Como ya habíamos mencionado, ellos son estudiantes de los primeros, segundo y tercer años del Instituto Latino, los que están presentando estos platos como podemos ver en este concurso. Resaltar que en el Perú pues hay más de 3.000 variedades de la papa que se utilizan y de esta manera que los jóvenes han utilizado para mostrar estos platos. Son platos como hemos señalado, por ejemplo, la gelatina de papa con manzana acaramelada, también papas andinas al horno, pastel de papa a la pasayola son algunos de los platos que sus jóvenes han presentado hoy día para este concurso y en estos momentos pues ellos están siendo evaluados por los integrantes del jurado. ¡Qué rico realmente!